La noche es bien fantástica, el sonido es clásico, para la gente que no lo sabe Hablan, hablan de la mami, si no hago el shorty, no impresionas con mis más No digiti, no digiti, shit, siempre la people diga, diga lo que diga Muchachos, muchos, se dan de gángster, y en the street solo hablan de kill of the real shit Yes, the real shit nigga, my fixity cring cring, la clica real en la fila About a class, about a class, nada de fail, solo freestyle sobre el bass A mi momento luego vendrá el cash, es más man, en estos momentos me divierto Con un gran trabajo a largo tiempo, me críe en el gris y no en el lila Entra voz de noche y en la mañana engasar la riña, dará igual mielo 24 horas en hip hop, papá, filas al papel Conectando Santana con Santana, esto ya es usual gente como espartana No sé si mi olor ya te entró por tu ventana, pero no proben acá, la vida está bacana Cuando vas de llegada, cuidado con el azare, se va botando el humo, religión como un arabe Para tu fibra y caliente la medicina no es jarabe, esto es Guayaquil como en Benepetare Caminando y uniendo pueblos como un Kisnaare, pero por otro lado ya tengo quien te dispare No sé cuánto tiempo por aquí es que estaré, pero make it hip hop, this is my shit is cut La noche es bien fantástica, el sonido es clásico, para la gente que no lo sabe Hablan y hablan de la mami, suelta en tu agua al shawty, no impresionas tú a mis homies La noche es bien fantástica, el sonido es clásico, para la gente que no lo sabe Hablan y hablan de la mami, suelta en tu agua al shawty, no impresionas tú a mis homies Entiendes amigo, llevo más soldados que tú ¡Gracias!